Buenas tardes, queridos maestros, pues seguimos en esta transmisión de EDUCA Digital Colombia 2016. Bueno, ya vieron los videos, me imagino que han seguido opinando, viendo todas estas cápsulas que nos están enriqueciendo esta experiencia en esta relación que hemos visto y planteado desde la educación y el uso de las tecnologías. Les recordamos que sigan interactuando con las etiquetas NUMERAL EDUCA Digital y NUMERAL La tarea es divertirse. Recuerden también que tenemos hasta las 3 de la tarde para sus votaciones por las 21 experiencias ETICA y allí queremos seleccionar los 9 mejores videos que estarán representándonos a todos los maestros la próxima semana en el evento que estaremos haciendo desde Buga. Pero muy bien, vamos a continuar en nuestra programación de la agencia, de esta agenda que estamos llevando con la participación de una persona muy especial porque tiene un conocimiento que resulta muy pertinente para este evento. Se trata de Iván Felipe Jiménez Rojas. Él es asesor nacional de educación y cultura de la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores. A Iván Felipe lo tenemos desde Providencia y desde allí, desde este territorio insular de Colombia, que tanto queremos, nos va a estar saludando. Iván Felipe, muy buenas tardes. Iván Felipe, muy buenas tardes. Es el Plan Fronteras para la Prosperidad, ahora Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, que lo que busca básicamente es contribuir a llevar proyectos de desarrollo social a las zonas de frontera. Nosotros trabajamos en los 77 municipios fronterizos de los 13 departamentos. Hemos tenido, digamos, tenemos presencia, particularmente con la estrategia de computadores para educar. Hemos entregado alrededor de 17.700 terminales en todas las instituciones educativas de frontera, con la particularidad de que son las instituciones educativas más distantes, digamos, las más lejanas, en donde los retos de tener energía, de tener conectividad, digamos, cada día son más fuertes para los maestros y para los docentes. Asimismo, en el desarrollo de esta estrategia, hemos encontrado una serie de herramientas complementarias, las cuales nos parece importante traer a colación, compartirlas con ustedes y empezar a desarrollarlas. A través de uno de nuestros aliados, encontramos una estrategia, TecnoKids, en la cual lo que busca es que los estudiantes se conviertan, más allá de ser consumidores de implementos tecnológicos, que sean desarrolladores de elementos tecnológicos. En el encuentro de UGA vamos a tener un espacio especial en los talleres, en donde se va a ver el resultado tan impresionante que ha tenido. El ejemplo más, digamos, el ejemplo más significativo que tenemos, lo tenemos, que lo ha desarrollado Criatura, con la OIM, en el departamento del Cauca, con la comunidad indígena Nasa. Digamos que los chicos, al momento de empezar a trabajar, al momento de conocer el desarrollo tecnológico, lo que lograron fue complementar uno de sus proyectos productivos. Ellos tienen un cultivo de peces, y de acuerdo, digamos, con los requerimientos técnicos de estos proyectos productivos, los peces hay que alimentarlos con cierta frecuencia, a través del dispositivo que ellos mismos crearon y diseñaron, la alimentación o el suministro de alimentación a los peces, ya se hace de forma programada a través de este dispositivo. Eso es una muestra de lo que la tecnología nos puede ayudar y puede fortalecer, no solamente el proceso metodológico del maestro en el aula, sino generar competencias a los estudiantes en los últimos grados, y quienes se van a enfrentar, digamos, a la vida laboral. Muchos de los estudiantes terminan el colegio y se enfrentan a la vida laboral, muchos otros continúan un proceso de fortalecimiento técnico, y lo que nosotros queremos y lo que buscamos es como entregar esas herramientas de fortalecimiento de capacidades para que tengan muchos más recursos al momento de enfrentarse, digamos, a los diferentes retos que nos traen, digamos, las condiciones actuales. Muy bien, Iván Felipe. Pues indudablemente muy importante esta experiencia que nos has comentado, de cómo precisamente desde los proyectos productivos todavía la población encuentra una mayor utilidad. ¿Qué otro tipo de experiencias están realizándose y que nos puedas citar? Básicamente el reto más grande ahorita que tenemos es en temas de apropiación. Digamos, con la estrategia compartida que tenemos con Computadores para Educar, estamos tratando de profundizar y fortalecer el proceso de apropiación en maestros a través de las secretarías de educación y a través de las instituciones educativas. Es realmente muy bonito llegar a una comunidad indígena después de que recorres nueve horas a Lomo de Mula, encontrar el aula, encontrar el kiosco Vive Digital y encontrar a los chicos, digamos, acercándose a las herramientas tecnológicas. Eso realmente, digamos, nos llena de orgullo, nos llena de felicidad y lo que en algún momento nos decían algunas comunidades con las que conversábamos. Bueno, hasta hace algún tiempo la presencia del Estado era netamente militar, el Estado era el Ejército. Hoy en día, digamos, ya hay otros procesos avanzando, hay otros procesos complementándose y el reto más grande, digamos, nuevamente es invitar, digamos, no solamente a la institucionalidad, sino a los maestros que nos están viendo de las zonas de frontera, de los municipios y departamentos de frontera, a que sigamos avanzando en el fortalecimiento del proceso y que sigamos avanzando también, digamos, en los procesos de formación. Hasta hace algunos años, el reto más grande era el tema de conectividad, lo sigue siendo hoy, pero ya las herramientas y ya, digamos, los aplicativos que tenemos nos permiten trabajar muchas herramientas fuera de línea. Eso para nosotros también es muy interesante. Ha sido, digamos, una herramienta bastante valiosa y esperamos seguir avanzando en este tema. Si bien la conectividad es esencial, en muchos sitios, hay sitios donde no tenemos ni siquiera energía, a esas escuelas, algunas escuelas estamos llevando paneles solares para poder fortalecer el proceso de computadores para educar y, digamos, progresivamente estamos tratando de ver cómo se gestiona y se articula el proceso de conectividad con el resto del país. Ahora, lo que podemos ver también es, digamos, lo que ha sido la reducción de los índices de deserción escolar, los índices de calidad educativa, en lo que ha venido, digamos, trabajando muy de cerca la Oficina de Innovación del Ministerio de Educación, con quien también hemos venido adelantando una serie de conversaciones, y es ver que esta herramienta de las tecnologías de la educación, es cada vez más valiosa y cada vez más pertinente para los estudiantes en el aula. Es, digamos, como nuestra apuesta en este momento, y ya para lo que viene el año 2017, es muy importante para nosotros poder fortalecer y contribuir con el siguiente paso. Y era lo que les comentaba hace un segundo, que es la implementación, digamos, de estas herramientas tecnológicas para que los niños aprendan a desarrollar, digamos, aprendan a desarrollar, se conviertan en desarrolladores de estos instrumentos que realmente no requieren un conocimiento muy profundo, no se necesita, digamos, conocer lo de electrónica o no se necesita conocer mucho de física, digamos, básicamente, es la estrategia de lo que estamos implementando ahora de aprender jugando. Es realmente fabulosos los resultados que se han obtenido en otros sitios, y es la apuesta nuestra de poder trabajar con algunos aliados para llevarlo a las zonas de frontera. En el primer semestre del año entrante, vamos a implementar un piloto, el cual, pues, digamos, obviamente estamos esperando tener los primeros resultados para compartirlo con ustedes en los escenarios que podamos atender de aquí para adelante. Iván Felipe, muy importante lo que nos mencionaba sobre la reducción en los índices de deserción escolar. Esto inevitablemente se conecta con esa creación de proyectos productivos. De alguna manera, me imagino, ustedes trabajan con las comunidades la importancia de que los proyectos productivos no desestimulen precisamente permanecer en la escuela, permanecer en la institución educativa. ¿Qué tanto han recibido? ¿Cuál ha sido como la respuesta de las comunidades ante esa iniciativa? Hemos tenido todo tipo de respuestas. La más positiva de ellas es que estos proyectos se desarrollan al interior de la escuela y entran como una herramienta complementaria al PEI. Es decir, dentro del proyecto educativo institucional, los rectores de las instituciones educativas y los docentes, digamos que toman el proyecto productivo para sí y para el desarrollo de su escuela. En muchos departamentos tenemos muchos resultados positivos. Les comparto lo que tenemos ahorita en el departamento de Cesar en Curumaní. Ya hemos venido avanzando con un proyecto de cultivo de peces. Ahora, el cultivo de peces y lo que busca, digamos, en primera instancia el proyecto productivo es que el resultado o el producto sea, digamos, como para el sostenimiento de la seguridad alimentaria de los estudiantes que atienden la institución educativa. Los docentes, los mismos docentes, los mismos estudiantes, han, digamos, como diseñado o han querido ir un paso más allá y lo que han hecho es que también han generado, digamos, un tema de ingresos o han generado, digamos, como ingresos adicionales para la institución educativa. En Curumaní, ¿qué hicieron? Tenemos dos estanques con peces y no solamente va a ser para el consumo de los estudiantes en el colegio, sino que ya hicimos el enlace para que ellos suministren peces a diferentes organismos privados que tienen presencia en el departamento. Eso, digamos, esa es una de las muestras en el departamento de La Guajira, en La Alta Guajira, en el internado indígena de Siapana, a donde llegas después de 11 horas desde Río Hacha, por el desierto. Estamos trabajando en un proyecto muy bonito de transformación de cactus y a partir de ahí, de la misma forma, lo tenemos para transformación, para autoconsumo y generar otras líneas de producción complementarias. Entonces, en lugar de que la tecnología o en lugar de que las herramientas tecnológicas compitan con lo que sucede en el aula, que los proyectos productivos compitan con lo que sucede en el aula, lo que estamos buscando es que sean un complemento del proceso de formación. Bueno, especialmente para los chicos de últimos grados, quienes se van a enfrentar, digamos, a la vida profesional o a la vida, digamos, de enfrentar, digamos, no van a tener las oportunidades de tener formación superior o formación complementaria. Les estamos entregando unas herramientas muy valiosas y generando algunas competencias para que ellos sigan avanzando en su proceso. Esto estamos tratando también de enlazarlo con el SENA a través del programa de jóvenes rurales. O sea, es decir, estamos diseñando toda una red complementaria y articulada para que desde la escuela, los jóvenes, sobre todo estos jóvenes que habitan en áreas dispersas, en zonas de frontera, en donde, digamos, el centro poblado más cercano puede quedar algunas horas por diferentes medios de transporte, tengan ellos las capacidades y tengan las posibilidades de ser agentes generadores de cambio y de ser, digamos, como esas, digamos, como ser productores. Digamos, no ser solamente receptores, sino ser también productores de diferentes elementos o diferentes productos, valga la redundancia, que se producen en su región. Estas estrategias las diseñamos de manera conjunta con las instituciones educativas. Entonces, más allá de pretender llevarles un proyecto u otro, es un proceso participativo y es un proceso en el cual el maestro, el rector, el docente, el estudiante y la comunidad son esenciales para el desarrollo y para el éxito de estos proyectos. Iván Felipe, tuve la suerte, el privilegio de conocer Siapana en nuestra Alta Guajira el año pasado y allí, precisamente, el tema de la conectividad, pues, es una dificultad. Hay muchísima intermitencia en la conectividad. En esa medida, los contenidos que están offline terminan siendo muy importantes en ese proceso de transferencia de conocimiento. ¿Cómo funciona eso? Pues, básicamente, como tú lo mencionas, es un proceso, digamos, que hace parte y esencialmente, digamos, son las herramientas que a la mano tiene el rector y tiene el docente en el marco del PEI. El proceso de apropiación cada vez es un reto más grande, pero el funcionamiento, digamos, es muy positivo. El internado de Siapana, digamos, ha podido gestionar a través de su rectora, digamos, Ginette Zamudio, que es una mujer valiosa, es una mujer luchadora, entregada por sus 492 niños que tienen el internado. Ha buscado y ha generado la forma de complementar, digamos, las dificultades que tiene con unos paneles solares que han venido teniendo, digamos, han venido consiguiendo paneles solares. Entonces, digamos, es el complemento de lo que les cuento. Digamos, la energía ya no es un reto, ahora el reto es la conectividad y se está trabajando en llevarla. Los contenidos offline han contribuido positivamente, no solamente a fortalecer el proyecto educativo institucional, sino a que los chicos adquieran estas herramientas complementarias que van a necesitar al momento, digamos, de enfrentarse a otras situaciones en la huida. Perfecto, Iván Felipe. Otra inquietud. El Estado nos mencionaba ahora, precisamente antes, era solo la presencia militar en la frontera. Y de esta manera, pues, con estos artefactos, estas intervenciones, pues, el Estado muestra otra cara y se acerca muchísimo más a las comunidades. La respuesta de las comunidades, actitudinalmente, ¿cómo podría describirlas? Pues, mira que, afortunadamente, es una respuesta muy positiva y no solamente una respuesta muy positiva, sino que hay una reacción casi que inmediata. Es decir, los chicos en el aula, los docentes, las mismas comunidades, han estado muy dispuestos y muy abiertos a toda la oferta institucional que tenemos y que les hemos llevado. Digamos que les hemos llevado, obviamente, de forma articulada con el Gobierno Nacional. Les voy a poner un ejemplo, me gusta mucho visualizar y visibilizar este tema con ejemplos. En el municipio de Becerril, en el departamento del Cesar, en la mitad de la serranía del Perijá, a ocho horas a Lomo de Mula, tenemos un internado con la comunidad Yucpa. Allá llegamos nosotros con una infraestructura educativa que hicimos, un internado para 20 niños, hicimos un aula y también entregamos algunos computadores. Hace más o menos dos años se instaló el kiosco Vive Digital y digamos que la respuesta de ellos es muy positiva. Sobre todo, digamos, para nosotros que somos personas de ciudad, es bastante sorpresivo después de que recorres, digamos, son más o menos 22 kilómetros que recorres en nueve horas. Llegar y lo primero que tú encuentras es el kiosco Vive Digital. Están los chicos de la escuela con su formador recibiendo, digamos, este tipo de herramientas complementares a su proceso educativo, la sorpresa es muy grande. La sorpresa es aún más... Bien, Iván Felipe, ya. Volvimos. Sí, adelante, sigue. Sí, entonces la sorpresa es muy grande cuando te encuentras, digamos, en la mitad prácticamente de la nada, todo este equipamiento tecnológico sirviendo a los 125 niños que hacen parte de esta institución educativa. Digamos que realmente el describirlo con palabras es muy complejo, pero es esa convicción y, digamos, es como reafirmar que el trabajo se está haciendo, que desde las diferentes entidades del Estado estamos llegando de la forma correcta a quienes, digamos, son nuestro cliente final o nuestro aliado más estratégico, que son los estudiantes como, digamos, receptores, los docentes como agentes formadores con herramientas adicionales y ya nosotros desde las instituciones viendo cómo estos factores generadores de cambio están incidiendo en el proceso que estamos implementando. Perfecto. Iván Felipe, ¿hay comunidades que especialmente hayan mostrado un interés, una aproximación mucho mayor o digamos que, en términos generales, las comunidades que habitan en la frontera tienen esa facilidad para entender lo que se propone con el uso de las tecnologías e involucrarlas con la educación y con estos proyectos productivos? Yo lo pondría como tú lo mencionas, general, digamos. Todas las comunidades son muy receptivas a lo que podamos, a la oferta institucional que tengamos vigente. La televisión y los medios de comunicación convencionales generan una serie de inquietudes y generan una serie de preguntas no solamente en los chicos como estudiantes, sino en los docentes y en la comunidad en general y llevarles estas herramientas y llevarles estos elementos. Lo que hace primero es reafirmar, muchos nos han dicho que se sienten más colombianos que otros, muchos nos han dicho que se sienten, digamos, felices y orgullosos y muchos nos han agradecido, digamos, nos han agradecido al Estado, me refiero, por llevar estas herramientas. Hemos utilizado también estas herramientas para los adultos jóvenes en todo su proceso de formación y alfabetización. Digamos, cada sitio tiene sus particularidades, pero te lo puedo resumir en términos generales con estos tres fenómenos que hemos percibido. Perfecto, Iván Felipe. Otras experiencias que nos pueda compartir desde lo que se está haciendo en regiones fronterizas, porque yo creo que eso termina inspirando a todos los maestros que están siguiendo la transmisión. Exactamente. Bueno, digamos, ya les cuento un poquito de lo que hacemos adicionalmente. También tenemos algunas intervenciones con infraestructura educativa. Lo hacemos de la mano con el Ministerio de Educación. Obviamente, buscando siempre contribuir a mejorar la calidad del servicio educativo, contribuir a mejorar las condiciones de los espacios en los cuales los maestros desarrollan sus clases y adicionalmente tratar de garantizar la permanencia de los chicos en los colegios. Eso es uno de los elementos más importantes. Ver cómo la escuela se convierte no solamente en un centro de conocimiento, sino también se convierte en este espacio articulador de todas las actividades comunitarias que pasa principalmente en comunidades indígenas pequeñas, como en el departamento de Guainía, donde muchas de las comunidades que hemos atendido y hemos beneficiado alrededor de la escuela concentran sus actividades, concentran su quehacer y se vuelve, digamos, como un hito no solamente al interior de la comunidad, sino con el país vecino. Es decir, donde estamos nosotros está el eje y obviamente nuestras escuelas se convierten en receptores de estudiantes de los países vecinos. En cada uno de los territorios de frontera que tenemos, tenemos el ejercicio, bien sea uno o dos estudiantes extranjeros estudiando y obviamente beneficiándose de toda esta estrategia que hemos venido implementando. Nos preguntan, Iván Felipe, desde las redes sociales, ¿cuál es la situación de conectividad en la frontera con Venezuela y si esto está afectando la estrategia? La frontera con Venezuela es una frontera muy diversa. La frontera con Venezuela tiene diferentes particularidades. Son 2.200 kilómetros donde yo diría que tenemos todas las condiciones. Al norte, en la Guajira, tenemos el desierto, venimos, digamos, por Cesar y norte de Santander donde está toda la serranía. Cada lugar tiene su particularidad llegando, digamos, hasta la zona selvática que es lo que tiene que ver con Bichada y Guainía. Hay ejercicios interesantes, se está mejorando considerablemente la situación de conectividad. Decirte a nivel general dar unos indicios, no, pero por lo menos, miren, en San Felipe, en el Guainía, que es al extremo, al extremo oriente, se estaba, la última visita que tuve la oportunidad de hacer hace aproximadamente un mes, se estaba instalando una antena de telefónica. Entonces, telefónica, digamos, interesado en fortalecer los procesos, ya tenemos y vamos a tener pronto, digamos, un tema de internet ahí fijo. El internet satelital, digamos, también depende de la conectividad en muchas veces de las condiciones climáticas. Entonces, podríamos decir que para dar una respuesta habría que analizar cada uno de los territorios porque son diferentes. En Siapana, en la Alta Guajira, digamos, hay una conectividad aceptable. En donde les comento, en donde les comento, debe ser horrible, en este internado indígena de la comunidad yucfa, las veces que he tenido la oportunidad de visitar, la conectividad, digamos, funciona, no funciona a grandes velocidades, no funciona como funciona en una ciudad, pero te permite, digamos, tener algún tipo de interacción. Obviamente, el reto es grande, obviamente, es mucho el camino que falta por recorrer, pero el Ministerio de Tecnología de Información y Telecomunicaciones está, digamos, atendiendo esta necesidad y está generando, digamos, toda la infraestructura a nivel nacional para que pronto podamos, digamos, tener las condiciones ideales de conectividad, especialmente en estas zonas dispersas. Iván Felipe, usted se encuentra en este momento en la isla de Providencia, un territorio que queremos mucho y yo creo que precisamente quizás la población que venía anímicamente de sentir algunos golpes, unos coletazos emocionalmente de lo que implicó los cambios en las aguas territoriales, yo creo que este tipo de programas de aproximaciones también empoderan a la comunidad. cuéntenos un poco de lo que se está haciendo con San Andrés y Providencia para los amigos maestros que también nos están viendo en este momento desde allá. Bueno, aquí, bueno, aquí, digamos, estamos trabajando puntualmente en el fortalecimiento del programa de computadores para educar inicialmente, en el archipiélago, digamos, ya tuvimos participación en 2013 y 2014, pues mira las condiciones de conectividad, estoy comunicándome con ustedes desde mi celular, afortunadamente, pues digamos, las condiciones de conectividad son muy buenas y la recepción y digamos como la motivación que hemos recibido de los docentes es toda, digamos, es impresionante ver cómo estos elementos son una herramienta esencial para el desarrollo de su trabajo. Hasta este momento es lo que hemos venido haciendo, nos hemos venido acompañando de la mano de la Secretaría de Educación Departamental y obviamente de la mano de Computadores para Educar para hacer un fortalecimiento en las capacidades de los docentes y generar, digamos, unas mejores condiciones de apropiación, no solamente por parte de los docentes sino por parte de los estudiantes. En este momento, digamos, ya el reto más allá de la conectividad, más allá de tener el dispositivo es la apropiación de los contenidos y es, digamos, la óptima utilización de los mismos. En ese momento, en este momento estamos concentrados en eso. Esta conversación que hemos sostenido, pues, creo que tenemos una idea de lo que está pasando en las fronteras. nuestras fronteras son territorios vivos y de esa manera también tenemos que hacerles sentir a todos aquellos que nos acompañan desde esos territorios que el Estado sigue acompañándolos. Que ustedes, amigos maestros, que nos acompañan desde cualquiera de los departamentos que colindan con otros territorios allá de nuestras fronteras que no están solos y que la estrategia de computadores para educar donde está el Ministerio de las TIC, donde está el Ministerio de Educación Nacional, el SENA, pero con el apoyo de aliados súper claves como la Cancillería, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues, estamos dejando ese lazo muchísimo más estrecho. Iván Felipe, desde Providencia, muchísimas gracias por todo el conocimiento compartido y por favor mándale un saludo a los maestros que nos están viendo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el tiempo, más allá de un saludo, un abrazo extenso a todos los maestros, a toda la audiencia que nos está viendo y, pues, hombre, esperamos vernos en Buga, allá vamos a estar, vamos a estar contándoles un poquito más de lo que estamos haciendo y muchas gracias nuevamente por este espacio. Saludos desde Providencia. Muchas gracias, Iván Felipe, pues, él es el asesor nacional de Educación y Cultura de la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a continuar en unos segundos con nuestra transmisión. Muchas gracias.